Perdón, incluyendo a don Marlon, incluyendo a don Mauricio que ya se acerca por acá y también incluyendo a Sebastián que ya los vamos a presentar. Así que esta es la bienvenida, les agradecemos de verdad por estar acá. Vamos a primeramente escuchar un poco también de la formación que tienen acá estos distinguidos expositores que vamos a tener y posteriormente escucharemos también la exposición de cada uno. Bueno, como ya bien ustedes saben, también el foro de hoy tiene que ver con comunicación, por eso tenemos acá gente también que está completamente involucrada en el tema de la comunicación, que es la necesidad sobre una red de radio y televisión en Costa Rica. Es lo que vamos a valorar en este momento y les voy a pedir también que tratemos de poner bastante atención a las temáticas y que podamos hacer todas las preguntas que usted crea necesarias también. Ahí hay unas chicas también que nos van a ayudar con un detallito ahora y esto es de alguna manera el inicio de lo que es la semana universitaria. No quisimos que la semana universitaria fuera simplemente recordada por conciertos, sino también por actividades culturales, actividades académicas y diferentes formas en las cuales ustedes van a estar compartiendo hoy y toda la semana. Les recordamos también que hoy es el inicio de las jornadas académicas, todos los días a partir de las 2 de la tarde aquí en este mismo salón van a haber jornadas académicas con distintos temas, ustedes pueden ver las temáticas de cada día y están también cordialmente invitados para que puedan participar en cada una de ellas. solamente el viernes, el viernes es a la una de la tarde y esa va a ser en el auditorio de sociales, ahí se va a dar un taller de robótica, también por si a alguno le interesa el tema y quiere participar, el viernes no es acá, el viernes es en sociales en el auditorio a la una de la tarde. Así que de esta manera les agradecemos por estar acá y vamos a dar inicio. Primeramente voy a empezar de derecha a la izquierda, de mi derecha a la izquierda para presentar a los expositores que tenemos en esta tarde. A mi derecha está don Marlon Mora que es el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, también tiene formación como académico, una formación interdisciplinaria con un doctorado en ciencias sociales de la Universidad Pablo de Oliva en Sevilla, España, en desigualdades e intervención social, interculturalidad y diversidad con un máster en multiculturalismo. Además cuenta con una maestría en derechos humanos y educación para la paz, de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas y de la Universidad Nacional de Costa Rica, de donde también es académico acá, así como estudios en la maestría de comunicación de la Universidad de Costa Rica. En su quehacer académico y profesional ha sido conferencista nacional e internacional en diversos temas, destacándose especialmente en comunicación política, Universidad San Juan de Estadeo de Costa Rica, Universidad Mariano Galvez Guatemala, Derechos de la Mujer, Fundación Justicia y Género Costa Rica, Derechos Adultos Mayores, Universidad de Alicante, Universidad Menéndez Pelayo de España, Imágenes Sociales, el Consejo Nacional de la Persona Adulta, CONAPAM, Malas Prácticas Judiciales en Mayores, American University, Washington, Estados Unidos, Libertad de Expresión, Misión Internacional Panamá, Colegio de Periodistas de Costa Rica, Derechos de Personas con Discapacidad, Programas de Postgrado, Universidad de Costa Rica, Feminicidios, Misión Internacional de las Naciones Unidas a Honduras, por parte del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y la ANUD, Educación para la Paz, Instituto Interamericano de Derechos Humanos de El Salvador, Discursos de la Vejez, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, entre otras experiencias profesionales. Así que le doy las gracias al profe también, Marlon Mora y al expositor, que hoy nos va a compartir un tema bastante interesante. Vamos a ir uno por uno también presentándolos, entonces voy a darle la palabra a Marlon para que nos haga la exposición. Y bueno, más bien creo que lo vamos a… porque la exposición va a ser acá, entonces para nosotros, no nos estén viendo las caras a nosotros, vamos a ubicarnos allá, creo que es la mejor forma, pero sí quería entonces, aprovechando que están acá, presentar a los tres para dejarlos listos de una vez y se me olvidó el detalle de que no es nada agradable que nos estén viendo a nosotros aquí mientras están exponiendo. Así que le voy a presentar también a Sebastián Fournier, pero él viene en representación de la Red Mica, entonces ahorita Sebastián también se presentará de manera personal, pero la intención es que conozca un poquito de la Red Mica, entonces les hablaré en detalle pequeño de la Red Mica y Sebastián ahorita ampliará el tema. La Red Mica es la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, acá en Costa Rica. La Red es un espacio de reflexión y articulación de iniciativas y medios de comunicación que tiene el objetivo de impulsar y propiciar una comunicación equitativa, participativa, integral y democrática en Costa Rica. Se integra para conformar una plataforma conjunta, a modo de espacio integrador y articulador, en el que con la participación y el esfuerzo conjunto impulsemos el acceso amplio, participativo y democrático a la información y a la comunicación. Así como el derecho a la expresión de diversidad de voces y actores de la sociedad tiene entre sus ejes de acción el fortalecimiento, capacitación, intercambio de experiencias, proyección y posicionamiento, articulación con movimientos sociales, incidencia política y acción social en comunicación y también la investigación. Entonces, de esta manera también conocemos un poquito más de lo que es la Red Mica y ahorita escucharemos su exposición. Y por último también tenemos al Ministro de Comunicación de este gobierno, Mauricio Herrera Ulloa. Don Mauricio estudió periodismo en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Barcelona, también alcanza una maestría, es egresado de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y ha sido profesor de periodismo en esa misma universidad del 2001 al 2014. Fue periodista de política e investigación en el diario La Nación de 1992 al 2009, ha ganado el premio Ortega y Gasset del diario El País de Madrid, el premio Bartolomé Mitre de la Sociedad Interamericana de Prensa y el María Mors Cabot de la Universidad de Colombia, entre otros. A partir del 2009 fue director de la Comunicación del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional hasta el 2010, cuando asumió como coordinador de prensa de la Rectoría de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, cargo en el que estuvo hasta el 2012. Fue director del Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica del 2013 al 2015, cuando deja el puesto para asumir el puesto que ahora tiene como Ministro de Comunicación en la Administración Solís Rivera. Así que yo quiero que primeramente les demos un aplauso a los tres expositeros que nos acompañan y agradecerles de verdad de parte de la Federación de Estudiantes y de la Universidad Nacional a los tres por estar acá. Nos vamos a ubicar allá mientras el profesor Marlon hace su exposición. Primero, siempre he creído que la razón de ser de la universidad son los estudiantes y fue una de las personas que estimuló casualmente que esta actividad se realizara, así que felicitar por supuesto al Sallo Una, que se ha encargado mediante la Federación de discutir un tema tan importante como este. Segundo, se le escapaba en la presentación a Elmer comentar un poquito sobre Sebastián. Sebastián, ahora a él no le gusta tanto hablar de él. Él realiza desde la red de medios comunitarios un trabajo extraordinario sobre el derecho a la comunicación. Es una persona que se ha encargado de investigar sistemáticamente, de manera empírica, durante mucho tiempo, durante todo el país, alrededor de todo el país, cuál es la cobertura que están realizando los medios de comunicación. Creo que hace un trabajo muy valioso y es un trabajo digno de reconocer de él como promotor de derechos humanos inclusive. Es a partir de ahí que creo que es un gran gusto tenerlo hoy en la Universidad Nacional y ni qué se diga de don Mauricio Herrera, que ahora el hashtag es YUPI ya llegó. Don Mauricio Herrera, bueno fue director de Semanario Universidad, ha sido uno de los periodistas que tiene más prestigio en nuestro país y una de las personas que más respetamos quienes tratamos de hacer comunicación. Creo que que viniera hoy a la universidad hasta Heredia, un día tan complicado, creo que es de reconocerle y creo que eso es parte de la buena comunicación que Mauricio de alguna manera representa, así que este saludo a Mauricio y también sobre todo un agradecimiento porque venga a la universidad necesaria. Bueno, a mí me encargaron de hablar un poquito sobre la ley de radio y televisión. Bueno, esta exposición la hago mucho como académico, más que como presidente del Colegio de Periodistas porque creo que, a ver, la posibilidad de ser presidente es momentánea y además no la tengo ni siquiera puesta en ninguno de mis espacios de redes, no considero que eso sea importante en mi vida. Mi trabajo más importante es la promoción del derecho humano a la comunicación. Antes de arrancar quiero presentarles tres joyitas que están circulando en estos días de la Cámara Nacional de Radio, voy a ponerlas, las vamos a escuchar y después de ahí voy a encargarme de hacer un poquito ruido en redes sobre lo que trato de presentar. Atención, romeros, estén atentos para que no se aprovechen de su confianza e ingenuidad. Grupos organizados van a estar solicitando firmas en el trayecto de la romería para impulsar una nueva ley de radio y televisión la cual solo perjuicios nos traería, tal como sucede en Venezuela, donde la radio y la televisión están siendo sometidos al gobierno. No firmen nada sin antes informarse de las repercusiones que esto podría generarle a ustedes y al resto de nuestros compatriotas. Digamos sí a la libertad de expresión en Costa Rica, tal y como la conocemos. Vamos a seguir escuchando las joyitas de Canara. Un sabio consejo popular indica que siempre hay que revisar muy bien lo que vamos a firmar, ya que esa marca de tinta en el papel puede traer serias consecuencias para usted y sus seres queridos. Hoy queremos recordarle ese consejo, ya que ciertos grupos con interesadas intenciones quieren hacerle firmar para que los medios de comunicación pasen a ser controlados y hasta eventualmente manipulados por los gobiernos de Tupo. Antes de firmar una solicitud para una nueva ley de radio y televisión, recuerde que en Costa Rica se vive plenamente la libertad de expresión y eso vale mucho. No la pongan en riesgo. Cuide su firma. Cuidemos la libertad de expresión. Cuidemos a Costa Rica. Esos tipos peligrosos son Sebastián, ¿verdad? Porque él es el que promueve la ley, ¿verdad? Él es el peligroso y el gobierno que es peligroso es el que representa a Mauricio aquí hoy en la mesa. Vamos a seguir con la última joyita, ¿sí? Esto no lo digo aquí nada más, lo digo personalmente a los medios de comunicación. Aquí no hay miedo, este país es muy bonito para que nos dejemos intimidar. Vamos con el último. Mientras muchos fieles se preparan para hacer la tradicional romería, otros alistan sus discursos para sorprender a quienes se dirigen a la Basílica de Los Ángeles en honor a la negrita. Cuidado, romeros. Los enemigos de la libertad de expresión e información le esperan para solicitarle una firmita, para impulsar una nueva ley de radio y televisión, la cual solo perjuicios nos traería. Digamos no a quienes utilizan la sagrada tradición de la romería para impulsar sus ideas chavistas en materia de medios de comunicación, los cuales quieren poner al servicio del poder político y así acallar cualquier voz disidente. Por eso, digamos no a los enemigos de la democracia. Dato importante, él es chavista y él es el que está en el poder, que quiere ejercer esa situación ante ustedes. El gobierno no está promoviendo ninguna ley, en todo caso. Para que sepamos, esto es Red Mica, no es el gobierno. Están enredando frijoles con mango, remolacha y diferentes más productos. Aquí yo preparé esto especialmente para ustedes. Uno no que pierde la oportunidad de adquirir seguidores. Marlon Mora, CR. Esto como tiene que ver con libertad de expresión, entonces deberíamos de hablar en la universidad necesaria de un antecedente muy importante. Y en ese antecedente, básicamente tengo un artículo en el blog, donde he sido consecuente y siempre expresado lo que pienso sobre lo que está sucediendo en este marco de la ley. Que inclusive el gobierno ha coincidido con nosotros y existe en la actualidad, en la ley expresada de esa manera y en algún momento los medios quisieron zapanizar una propuesta del MISIT, que en todo caso tenía sus errores. Vamos a hablar del espectro radioeléctrico. Cuando ustedes salen acá de la universidad, ustedes vuelven a ver el cielo. Todo ese gran espacio de aire es el espectro radioeléctrico. Como el agua, es un bien de ustedes. Es un bien público. Y aquí está el término específicamente, quizás parezca un término, un tema muy técnico, pero el espectro radioeléctrico se trata del medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio, electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones, radio, televisión, internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país. Aunque son reguladas por los gobiernos de los países, es un bien público. Lo muy importante es saberlo. A ver, la ley actual del radio data de 1954. Que una ley sea antigua no significa que tengamos que cambiarla. Pero en este caso específico es una ley que no obedece a las nuevas tecnologías, a la nueva manera de ver la comunicación, y tiene una serie de, digamos, de procesos deficitarios que debemos de revisar y mejorar. Menciono rápidamente lo que dije en clase, el canon. Que casualmente la misma empresa privada está de acuerdo en que ese canon se revise. ¿Verdad? El canon es lo que pagan los medios de comunicación por utilizar esa frecuencia durante el año. ¿Ok? Voy a hacer como un recorrido de los antecedentes. La controlidad dice que, dice esto más o menos, a ver, son dos informes grandes. Yo trato como de ponerlo en palabras que podamos comprenderlo todos. La controlidad dice que el espectro está desordenado, o sea, el espectro no es eléctrico. Hay una subutilización. Y debería de revisarse para que se haga una nueva ley. Eso lo dicen dos informes, 2012 y 2013. Las UTEL señalan en un informe la deficitaria cobertura fuera de la gran área metropolitana. Eso es un análisis de cobertura. Sebastián luego les puede decir el análisis empírico que él ha realizado. Eso es del 2014. ¿Verdad? Febrero del 2014, que se vence ahora casualmente, me parece, el 15 de agosto de este año, sí. El día de la madre. Más del 80% de la producción que hacen los medios lo hacen desde la gran área metropolitana. Eso es importante saberlo, ¿verdad? De la producción que realizan. Ahora, obviamente con todo este background, con toda esta situación, se le solicita al Ministerio un proyecto de ley. Y bueno, yo no voy a hablar del pasado porque la gente aprovecha el pasado para refrescar ese tipo de comunicaciones que está realizando la Cámara Nacional de Radio. La Cámara Nacional de Radio no significa que sea el gobierno. Es una empresa privada que recoge a todas las emisoras, en este caso, que deciden por decisión personal, asociarse a ellos. La distribución del espectro radioeléctrico, no hay duda que debe revisarse con esos antecedentes. Y es ahí donde yo creo que es muy importante que los espacios culturales y de difusión comunitaria sean necesarios para que nosotros recibamos una información y un apetito como audiencia que sea diferente. Lo hemos dicho en clase. La comunicación que nosotros recibimos de parte de los medios de comunicación no necesariamente es la que más nos gusta, ¿verdad? Lo hemos dicho, sistemáticamente en clase. Ahora, si podemos recibir de esos medios de comunicación un producto diferente sería bueno, ¿verdad? Con esto nadie dice, nadie dice, con todo eso, nadie dice que cierre el medio de comunicación. Tampoco se plantea que se pierdan derechos que existen para los medios comerciales. Ellos tienen la posibilidad de ser libre empresa, ¿verdad? La censura o control de parte del Estado no es una alternativa en este diario. O sea, si yo estoy exponiendo aquí hoy y hago una reflexión de que no me gustan ese tipo de formas en las que se le está haciendo comunicación a un proyecto de ley, ¿verdad? O de difusión de parte de la Cámara Nacional de Radio, eso no quiere decir que yo estaría de acuerdo que exista una ley que regule a los medios, que censure a los medios. En eso yo creo que los tres estaríamos de acuerdo de que necesitamos una nueva ley pero que no haga ese tipo de cosas. Ahora, estamos hablando de comunicación, ¿verdad? La comunicación es un derecho humano. Voy rápido porque tenemos 20 minutos para cada persona. Ahora un poquito lo que sucede. Existe una iniciativa popular, el chavista que está aquí a mano derecha mío, ¿verdad? Que pide que le pongan la firma a la nueva ley participativa. Léanla, conózcanla y a partir de ahí determinen si ustedes pueden firmarla. Él hoy nos va a presentar información seguramente para que nosotros podamos firmarla. O por lo menos para hacerlos creer que firmen, ¿verdad? A ver, no, voy a contar esto. A mí, apenas escuché esas cuñas que está pasando Canara, me preocupé muchísimo. El país está muy polarizado. Y ustedes tienen la responsabilidad en redes de torcer ese brazo. Tienen esa responsabilidad. El país está muy polarizado. Ahora, cuando yo escuché esas cuñas, yo me preocupé. Y entonces envié una solicitud de por qué estaban realizando esa producción y ese material que inclusive en algún momento, antes de esas cuñas, fomentaban un aparteí, ¿verdad? Eran xenofóbicas. Porque decían que podían venir otras personas a administrar los medios de comunicación. Caso que el Tratado de Libro de Comercio ya había facultado, ¿verdad? Hay medios de comunicación que están en manos de extranjeros. Entonces envié un correo electrónico a la Cámara Nacional de Radio, haciéndole una consulta. ¿Verdad? Les dije, ¿por qué si la red MICA ya les envió la posibilidad de un derecho de respuesta, ustedes no se lo han dado? Es una joya la respuesta que me dan. Para empezar, poco seria. Segundo, falta de ortografía. ¿Verdad? Un poquito de... ¿Verdad? La respuesta, la que estaba abajo, vean lo que dice. Bueno, copio literalmente la respuesta, se consulta. Ninguna organización llamada a voces nuestras le ha requerido a la Cámara Nacional de Radio ningún derecho de respuesta, por lo que la información en su poder podemos afirmarle, le, que no es cierta. Firma don Gustavo, presidente de la Cámara. Arriba, nosotros le decimos la solicitud del derecho de respuesta, la presentó Luis Diego Molina, en representación del Movimiento por la Libertad de Expresión y Red de Medios Alternativos, Red MICA, como referencia junto copia del sello del recibido de Canara y de inmediato decimos, las preguntas sobre las razones por no acceder a publicar ese derecho de respuesta siguen en pie. Pregúnteme si hemos recibido respuesta. No la hemos recibido. ¿Verdad? Tienen el cuadro armado ya. ¿Verdad? Ok. Se ha iniciado una campaña por una nueva ley participativa de radio y televisión que según sus creadores, respeta la libertad de expresión y de prensa. Además, como fortaleza plantea el debate y gestarse desde la ciudadanía. Lo primero que hago, apenas escucho de la iniciativa popular, apenas veo la fallecida propuesta del gobierno a manos del MISIT, lo primero que hago es contactar a la empresa privada para saber qué es lo que está pasando. Entonces, converso con ellos y me siento con cada uno de los representantes de radio, de televisión, y les pido que por favor me expliquen, porque ellos se oponen, porque creo que es importante saber la otra contraparte. Les digo, hagamos un debate, conversemos el tema. Honestamente, no ha sido posible. No ha sido posible. Inclusive hicimos un programa para Canal 13 hace varias semanas y la producción tuvo la posibilidad de contar nada más con una representación, digamos, de la parte privada, en este caso de don Alexandre, Antonio Alexandre, que es, digamos, el encargado en Canartel de toda la parte de la producción, en este sentido de la vicepresidencia, creo que es la que tiene... En Infocomunicaciones. En Infocomunicaciones está Antonio Alexandre. Pero, a ver, no pudimos contar con representantes de cada una de esas organizaciones que nos pudieran dar... De ahí sí, si no están de acuerdo con Sebas, que lo debatan, ¿verdad? Creo que eso es lo más sano. A mí me dijeron, en persona, al menos eso me dijo la Cámara Nacional de Radio, que no querían hacer debate, que no les importaba, ni necesitaban sentarse a hacer eso. A ver, entonces, repetimos. Mensajes rodeales califican de falacia el objetivo de estas organizaciones que buscan democratizar los medios de comunicación, señalan que la ley sería una maquinaria de adoctrinamiento, pongo entre comillas, porque eso es lo que dicen ellos, por parte de grupos identificados con leyes vigentes en Venezuela y Ecuador para apoderarse de los medios de comunicación. ¿Verdad? No opino absolutamente nada más, digo lo que ellos están diciendo. En la difusión de los mensajes, le caracteriza a la ley participativa de medios como un rejuntado de artículos de leyes sudamericanas, las cuales dicen cosas muy bonitas, pero en realidad buscan limitar los derechos de expresión e información. Si uno dice cosas bonitas, yo no sé si eso limita, pero bueno, ahí está. Algunos operativos que me encontré son chavistas, chavista, peligrosa, y como un régimen de tiranía. Leo textualmente, ante el fracaso del fallido proyecto borrador de la ley de radio y televisión, ahora se han reorganizado alrededor de una iniciativa popular. Este proyecto intentó, al igual que el anterior, pretender cambiar nuestro modelo de democracia. Por hoy, muchas gracias. Mis recomendaciones. Lea, infórmese, no se deje llevar, defienda lo que es suyo. Voy a decir algunas cosas desde el colegio de periodistas. El colegio ha puesto el debate en la mesa. De hecho, la iniciativa se presentó en la institución. Creo en la necesidad de una nueva ley. No creo que la ley del 54 dé para más. Creo que la ley tiene que hacerse nueva. Ahora viene un proceso de digitalización. Cada uno de los medios de comunicación se van a convertir en más, por decirlo de alguna manera. Eso lo explicarán técnicamente ahora Sebastián. Hemos levantado la mano y lo digo hoy, creo que por primera vez, ante esta campaña. Esta campaña me tiene indignado, me tiene preocupado y siento que el país no merece que nos lleven a esa discusión barata. He convocado a los actores. El único problema es que yo no soy Ignacio Santos, entonces no puedo lograr que lleguen a sentarse para discutirlo. No sé si Ignacio tampoco lo lograría, pero bueno, lo digo de manera sarcástica, ¿verdad? El hashtag es SarcasmoCR o Sarcasmo1. Este país está polarizado y eso no me gusta. Y honestamente estoy muy preocupado con lo que está sucediendo. ¿Verdad? Para que no se olviden, ¿verdad? Me pueden seguir en redes, buena nota. Sí. Bueno, muchas gracias a Omar Lomora. Ahora vamos a escuchar también la exposición de Sebastián Fournier. Y aquí también quiero hacer una aclaración con con el asunto también de Sebastián que ahorita Marlon lo comunicó. Sí, nos encantaría también escuchar un poco de la experiencia de Sebastián en la red Mica y en su labor profesional. Tuvimos un problemita de lograr contactar o encontrar la información suya porque al principio teníamos a otra persona que iba a venir anteriormente, pero por dicha pudimos tener a Sebastián acá, entonces también vamos a escuchar a Sebastián y el tema de la red Mica. Perfecto, gracias. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ah, no, no, pero yo para pasar más. ¿Quién está? Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes, es de verdad un gusto conversar con la UNA, una institución, o sea, con estudiantes de la Universidad Nacional, una universidad y una institución que siempre ha estado a la vanguardia, que siempre cuestiona, que siempre hace que la gente genere pensamiento, ¿verdad? y este es un momento en que realmente tenemos que reflexionar muchas cosas, tenemos que pensar nuestro modelo de comunicación y pensar nuestro modelo de comunicación es también pensar nuestro modelo de país, porque es la forma en la cual nos informamos y nos enteramos de lo que está pasando acá, en el mundo, en las comunidades de nuestro país, es la forma en que nos enteramos o no nos enteramos y todo eso pasa por la gestión del espectro radioeléctrico que es el espacio tal como lo decía Marlon ahora por donde viajan las señales de radio y televisión y muchas otras cosas más, el internet, los celulares, mil cosas pasan por ahí, pero en este momento el gran debate está sobre el espectro que se usa para la radio y la televisión, la red mica es un movimiento que inició hace seis años en donde hay muchísimas personas, hoy me tocó a mí la suerte de ser el representante de ese grupo de personas pero somos muchísimas personas que estamos pensando más de 80 organizaciones que estamos pensando desde hace seis años cómo hacemos para generar una comunicación más democrática en Costa Rica y pues hace un par de años comenzamos a redactar una ley de radio y televisión mucho antes de que siquiera se pensara en redactar la ley que presentó el gobierno a inicios de este año ya que cuando esa ley estaba siendo redactada el gobierno no había sido electo aún ni siquiera entonces aquí vemos bueno la primera la primera mentira ya está pues totalmente esclarecida de que no hubo ninguna relación entre la redacción de una ley ni otra tanto es así que cuando nosotros fuimos a la presentación de la ley del gobierno en febrero y ellos presentaron pues todas las la ley de forma muy transparente nosotros también les dijimos un montón de señalamientos entre los cuales están precisamente los que también los medios de comunicación señalaron y por lo cual la ley fue desestimada verdad o sea nosotros también nos oponíamos a que eso estuviera en una ley de radio y televisión lo preocupante es que eso está vigente en la ley de radio y televisión actual o sea la prohibición de decir mentiras notas injuriosas y todo ese montón de cosas que decía esa ley eso es un artículo vigente de la ley de radio y televisión actual o sea desde ese punto de vista tenemos hoy vigente una ley de radio mordaza y ya ahorita les vamos a explicar por qué todavía eso es cualquier cosa a la par de lo que está pasando en este momento en la radio y televisión de Costa Rica bueno hicimos un estudio que se llama uso y distribución del espectro radioeléctrico y utilizamos todas esas fuentes de información todas fuentes oficiales fuentes confiables para comenzar a conversar acerca de o entender qué era lo que estaba pasando con el espectro todas las investigaciones que se han hecho acerca de este tema demuestran que hay un deficiente desordenado y irregulado uso del espectro radioeléctrico que se maneja prácticamente como una mercancía que se compra y se vende y lo podemos ver cuántos no vieron los artículos que decían se vendió Radio María por 150 millones de colones compran Canal 9 por un millón de dólares venden Canal 2 y así pasa con todo cómo puede ser que estos señores estén vendiendo y comprando un bien de manial o sea un bien que pertenece a todos y todas los y las costarricenses y cuánto se está ganando el Estado por esto absolutamente nada o sea ahí se compra y se vende una emisora de radio lo que hace es que se cambian las acciones de las asociaciones privadas que tienen estos medios de comunicación y de estos millones de millones de dólares nada le llega al Estado entonces esto es una cosa que no ocurre en ningún país del mundo que se diga que tiene un sistema avanzado de medios de comunicación o sea todos los países europeos todo Estados Unidos Canadá y todos los países desarrollados y que tienen los mayores índices de libertad de expresión en el mundo regulan estos temas ¿por qué? porque es muy importante regularlo porque si no pasa lo que está pasando en Costa Rica y que es una preocupación enorme la que tenemos que tener por estos temas por ejemplo el uso de las frecuencias de FM y AM en nuestro país veamos ese PAI azul el 73% de las frecuencias de FM y AM de este país están concesionadas para usarse como medios comerciales o en la práctica operan como medios comerciales el 9% están o se utilizan en la práctica como medios religiosos el 4% de uso mixto o sea que en alguna región del país digamos son religiosos y en otra región mixta digamos comerciales por ejemplo y solamente el 5% de los medios de comunicación no tienen fines de lucro que únicamente son las radioemisoras de la universidad de costa rica y el canal 15 en este caso estamos hablando de radio nada más la radio nacional del sinart y una serie de emisoras que se llaman las emisoras culturales del ICER que están en los diferentes pueblos del país eso es la única posibilidad de las comunidades de acceder a medios de comunicación y son 15 emisoras estrujadas en una sola frecuencia que tienen unas limitaciones de ley terribles que además no reciben capacitación entonces al final en la práctica terminan operando como emisoras comerciales porque la gente no sabe que es una emisora comunitaria ni cómo se come eso y además ninguna ni siquiera el sinart por ley está definido como medio cultural porque la ley dice que los medios culturales son aquellos que así hayan sido definidos por el ministerio de cultura y si ustedes van al ministerio de cultura y preguntan eso dicen ah de veras nosotros tenemos que definir eso viera que no sabíamos y eso nos han dicho la oficina que está por ley encargada de definir eso o sea que en Costa Rica según la ley no hay un solo medio cultural ni siquiera el sinart o sea así de desastrosa es la ley de este país y recordemos que el sinart es S.A. ¿verdad? entonces hay una serie de cosas que tenemos que preguntarnos sobre cómo se manejan los medios de comunicación en Costa Rica las frecuencias de FM siete empresas manejan el 59% de las frecuencias aún uno no lo ve tan terrible ¿verdad? pero si uno empieza a ver lo que ha pasado en los últimos años donde tres empresas ahora se llaman cadena radial costarricense donde cuatro empresas que había antes ahora se llaman central de radio si pertenecen a Repretel y si nosotros seguimos esa relación de cómo se han ido comprando las empresas y se van haciendo cada vez de menos dueños si seguimos en ese índice de concentración de medios en menos de diez años todas las frecuencias de radio van a ser de dos dueños o sea eso es lo que va a pasar porque así está sucediendo en la práctica y por ejemplo el AM está pésimamente mal utilizado en este país o sea es una vergüenza ir a Guanacaste y en Liberia prender un radio de AM y hacerlo pasar emisoras y le entran dos y una es de Nicaragua entonces el pésimo uso de las frecuencias en Pérez de Ledón creo que no entra ninguna o sea y si entra una es de Panamá y a medianoche entonces hay un uso realmente malo de las frecuencias de AM y nadie hace nada o sea hay una empresa el grupo Columbia que tiene siete concesiones de AM de las cuales usa una todas para repetir una radio que es Radio Columbia y este pues nadie les dice nada según nos informó Mauricio ya devolvieron cuatro bueno hay que ver qué pasó con las otras tres si las van a usar o no y si no deberían devolverlas también pero eso pasó años sin usarse y nadie hizo nada y la emisora las devolvió porque quiso pero tampoco hay un mecanismo que le permita al Estado recuperar esas frecuencias ¿verdad? entonces estamos ante un desastre en el cual las emisoras hacen lo que les da la gana y la ciudadanía no valen las decisiones en AM el 75% de las emisoras son comerciales 21 religiosas y 4% de carácter público vean como aquí más bien el carácter público se pierde todavía más ¿verdad? las emisoras las emisoras de FM de Costa Rica casi el 90% se transmiten desde San José y eso se repite en las diferentes bandas de televisión ¿qué pasa? que ahora andábamos en Nandayure o andábamos en San Carlos este fin de semana o andábamos en San Marcos de Tarrazú y en todos los lugares nos dicen lo mismo aquí solo vienen los canales grandes cuando hay un muerto cuando hay un decomiso de droga o cuando pasa algo trágico ¿verdad? pero el día a día de la comunidad nunca sale en los medios de comunicación nunca nos enteramos qué está pasando en la muni o sea es más fácil saber a qué fiesta fue Leonel Messi el fin de semana pasado que saber qué está pasando en la municipalidad que queda 200 metros de mi casa porque no hay medios de comunicación que nos digan lo que está pasando ahí esa realidad tiene que cambiar los canales de televisión vean la banda UHF es la banda que va del canal 2 al canal 13 son los canales más importantes y eso tiene que ver con un tema histórico y un tema técnico y es que las ondas se propagan mejor entonces la señal se ve mejor y por eso históricamente vimos más esos canales esos canales del 2 al 13 vamos a ver de quién es canal 2 central de radios a quién pertenece central de radios Repretel perfecto de quién es canal 4 6 ok 7 no es otro es otro canal canal 9 en este momento es una empresa mexicana que se llama Azmedia pero ya el canal hermano de canal 9 en El Salvador canal 12 ya fue comprado por Repretel y en El Salvador ya se maneja la versión de que están comprando Repretel el canal 9 acá bueno qué pasaría si lo compran llegaríamos a que el 71% de los canales que vemos en esa banda pertenecerían a una sola empresa que es Repretel que nos queda canal 7 y canal 13 que si el día de mañana a doña Olga se le mete el agua y vende canal 7 que le queda a Costa Rica verdad y eso es posible o sea en este momento no hay nada que lo impida entonces tenemos que pensarnos seriamente por qué porque Repretel pertenece a una empresa que se llama Alba Visión y Alba Visión es una empresa que está comprando canales en todos los países de América Latina en todos tienen todos los canales de televisión en Guatemala todos ahí quitan y ponen presidentes y eso no lo digo yo hay mil publicaciones métanse a Facebook y pongan Ángel Remilgio González y averigüen quién es el dueño Repretel para que ustedes vean lo que está pasando en los diferentes países de América Latina en Nicaragua maneja la mitad de los medios y Daniel Ortega la otra mitad y son amigos entre ellos eso dice el diario La Prensa de Nicaragua no lo digo yo entonces cuando uno indaga y ve que nos tildan de chavistas pero al mismo tiempo el dueño de esos medios es amigo de Ortega hay que preguntarnos quién es el chavista qué pasó con el diario El Comercio en Ecuador que era el único diario opositor al gobierno de Daniel Correa lo compró Ángel González y ya no es opositor ¿verdad? entonces hay que tener mucho cuidado con estos discursos porque más bien lo que está pasando es una concentración mediática que asusta a cualquiera y ya se la presentamos al relator de la libertad de expresión Don Edison Lanza hace unas semanas estaba Don Mauricio también y él mismo se preocupó porque él no esperaba que un país como Costa Rica tuviera esos niveles de concentración en el Reino Unido le hicieron un escándalo a un señor que se llama Rupert Murdo que es un concentrador de medios porque tenía una cablera y quería comprar tres periódicos y le hicieron un escándalo por querer concentrar medios aquí tienen 11 emisoras de radio y 15 frecuencias de televisión una sola empresa y hay otras que tienen números de 6 frecuencias de televisión 7, 8 frecuencias de televisión 7 frecuencias de radio y cada vez esas frecuencias se van concentrando si no frenamos esto señores aquí la democracia no va a haber eso no hay duda los noticieros en Costa Rica en la banda de VHF ese es el porcentaje que pertenecen a la misma empresa entonces podemos ver cuatro noticieros pero en el fondo el dueño es el mismo entonces cuál es la diferencia en el contenido cuál va a ser el enfoque del contenido y bueno además la cobertura el 70% de los canales de televisión no cubre ni la mitad del territorio del país y la tercera parte de los canales no cumple ni con el 10% de la cobertura que le dice el título ¿cuál es el efecto de esto? ustedes van a Nanda Yure o van a San Carlos o van a Guanacaste y lo que ven es que las personas más pobres del país tienen que pagarle a Claro a Sky a Tigu o a Quali TV para tener una antena en el techo y fíjense si acaso los canales culturales como el SINAR o Canal 15 o con líneas editoriales distintas están en esas antenas satelitales no están entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? que además de que están olvidados por allá los obligamos a pagar y cuando pagan lo que ven son los mismos medios que además están concentrando frecuencias entonces hay una tendencia ahí bastante peligrosa en la cual se está desinformando a la población más pobre del país y que está en más vulnerabilidad si no cambiamos esto señores y señoras Costa Rica va por un mal camino en democracia y en libertad de expresión este y en las radios más del 90% de las radios no cubren ni la mitad del país ahí están los rangos de cobertura hasta en el valle central la cobertura espírrica o sea estamos hablando del valle central el lugar de más concentración de población y este bueno este es el caso de la FM que anda parecida y bueno la ley de radio ya decía Marlon es de 1954 tiene 13 artículos habla de emisoras de radio únicamente de onda larga onda media y onda corta o sea ni la FM existía cuando se creó esa ley de radio y la FM no tiene regulación lo que pagan las emisoras de radio en este país al año por el uso de la frecuencia son 3 mil pesos eso es lo que pagan claro en 1954 3 mil pesos era un montón de plata pero ya no y los canales de televisión por una actualización de montos que se hizo están pagando 167 mil colones al año ¿verdad? eso es un comercial triple A en horario de partido en canal 7 canal 6 o cualquier canal grande vale 2 millones y medio de colones entonces vean en 5 segundos de pauta pagan el derecho al cano y todo lo demás es ganancia ¿verdad? entonces tenemos que preguntarnos estas cosas y ahí nos damos cuenta bueno ¿por qué surgen estas reacciones cuando uno empieza a cuestionar estos temas? ¿verdad? este en la ley general de telecomunicaciones además se hace algo muy grave que es de los 26 artículos que tenía la ley de radio le quitaron 13 y quedaron 13 nada más uno de los artículos por ejemplo que le quitaron prohibía que los dueños extranjeros tuvieran medios de comunicación y ya vieron el resultado otro prohibía antes si usted por 6 meses no transmitía le podían quitar la frecuencia ahora no dice nada entonces a nadie le quitan la frecuencia y por ejemplo hace rato estamos conversando con Mauricio y con la gente del gobierno bueno qué pasa con una empresa que se llama Otoche SRL que ya vimos que está vinculada a Repreteli que tiene 5 frecuencias de las cuales ninguna opera desde hace 20 años y no pasa nada ¿por qué? porque no hay ninguna ley que diga que eso se tiene que devolver al estado si no se usa ¿verdad? entonces lo que hacen es como guardar frecuencias ahí tengo la bola y no te la presto ¿verdad? entonces para un bien tan escaso como las frecuencias de radio y televisión esa no es una actitud posible entonces bueno generamos una nueva ley una propuesta de ley que salió desde la ciudadanía que no tiene ninguna vinculación con el gobierno ninguna y que está surgiendo desde un grupo de gente preocupada por esto que trabaja en la UNED que trabaja en la UCR que tiene medios independientes que está desde las comunidades y todos nos reunimos precisamente con la búsqueda de sacar una ley que no estuviera vinculada a ningún grupo de poder ¿por qué? porque no es ni bueno que los medios sean del gobierno ni bueno que sean de pocas empresas lo importante es que los medios estén repartidos ¿por qué? porque si vemos incluso véanlo con las noticias internacionales si vemos CNN todo está desde la visión gringa pero si vemos Telesur todo está desde la visión de Venezuela y si vemos NTN24 está desde la visión de Colombia ¿verdad? entonces ¿cuál es la única forma de realmente darnos una visión neutral de lo que está pasando? ver un rato Telesur ver un rato el otro ver un rato el otro y así tenemos un panorama de cuáles son todas las visiones del mundo ¿qué tiene que pasar con los medios nacionales? lo mismo entre más diversos y múltiples sean los dueños de medios de comunicación más democrática es la comunicación ¿por qué? porque es inevitable que algún periodista que trabaja en un medio de comunicación y tal cosa le afecta al dueño le afecta a los anunciantes o etcétera obviamente es difícil que pueda sacar ese reportaje porque va a afectar las finanzas del medio ¿verdad? entonces por eso si no todos los medios responden a lo mismo es más fácil que esas informaciones salgan a la luz pública este entonces bueno creamos una ley que además tiene fuentes de interpretación muy claras y son todas esas Convención Americana de Derechos Humanos Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todas las que están ahí si cualquiera de los artículos de esa ley contraviene alguno de esos pactos queda automáticamente anulado porque por algo están como fuentes de inspiración y ustedes creen que la Convención Americana de Derechos Humanos es una propuesta chavista que quiere controlar los medios de comunicación no la hizo la OEA ¿verdad? o sea no hay forma de que algo en la ley irrumpa con eso porque automáticamente vamos a la Cuartazo y queda anulado entonces creo que hay que tener muy claro el por qué nos oponemos o sea discutamos sobre cosas reales no sobre fantasmas creo que deberíamos tener otra madurez política en este país ¿verdad? los principios sobre los cuales se rige la ley la parte más importante de la ley son cuáles son los derechos humanos que defiende y esa es la parte más importante de este proyecto Derecho Humano a la Comunicación Libertad de Expresión Libertad Editorial para los medios de comunicación independencia de los medios no sólo del gobierno sino entre sí incluso los medios del gobierno son independientes o sea los medios públicos del Estado son independientes del gobierno el Estado los financia pero no los puede controlar ¿verdad? obviamente ahí hay margen en el cual siempre va a haber un juego político pero se les da la mayor independencia posible así funciona la BBC así funciona Televisión Española o sea los medios internacionales más importantes operan así ¿verdad? bueno también se hablaba de equidad social pluralidad de medios y voces el derecho a la comunicación que no es sólo el derecho de la libertad de expresión de los medios de decir lo que les dé la gana es la libertad del ciudadano y ciudadana común de poner sus temas los temas que le importan en los medios de comunicación y eso es lo que no se garantiza en Costa Rica en este momento y si no a cualquier comunidad de este país pregúntele cuánto tuvieron que rogar para que le sacaran una nota en un medio de comunicación tuvieron que tirar piedras y probablemente les dijeron que eran unos irruptores de la democracia o algo pero si no tiran piedras no salen en tele ¿verdad? eso tiene que cambiar ¿verdad? bueno vimos el caso de los productores nacionales con el tema del aguacate también hace poco y todos los medios se alinean a favor de una visión que no necesariamente representa todas las visiones del país ¿verdad? este vemos los capítulos bueno disposiciones generales el marco institucional se crea un consejo nacional de la radiodifusión para que el gobierno no sea el que toma las decisiones desde el ejecutivo sino que haya un control de pesos y contrapesos como lo debe haber en la democracia un uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y cómo se debe aprovechar incentivos y promoción a la radiodifusión comunitaria y cultural obligaciones éticas y sociales de la radiodifusión tiene que estar regulada en favor de la gente ¿verdad? y disposiciones finales se crea este consejo de la radiodifusión entonces ya las políticas no las dicta una oficina como lo hacía control nacional de radio antes de no grata memoria ¿verdad? que repartió las frecuencias a como están ahora sino que ya bueno está el ministerio de ciencia y tecnología cultura educación las universidades públicas tienen un representante el colegio de periodistas tiene otro representante los operadores comerciales tienen un representante porque ahora en todas las comisiones que crean como ellos tienen cuatro o cinco cámaras entonces le dan un lugar a cada cámara y al final todas se ponen de acuerdo y votan ¿verdad? eso no puede ser así un representante del sector comunitario y cultural un representante del sector de medios e instituciones públicas y un representante de la sociedad civil luego hay un proceso para elegir ese representante ¿verdad? pero mucho de eso también por la forma en que se estructuran las leyes tiene que darse a través del reglamento que es otra cosa que va a suceder después de la aprobación de la ley la radiofusión se clasifica básicamente entre comercial comunitaria y pública ahora son las emisoras comunitarias igual a emisoras chavistas tal como lo quieren decir ciertos sectores bueno entonces eso implicaría que Canadá tiene emisoras chavistas desde 1935 ¿verdad? o sea eso no tiene sentido las emisoras comunitarias son una base de la democracia y de la libertad de expresión en los países que aparecen en los lugares más altos de índices de democracia son emisoras que permiten por ejemplo que los músicos locales tengan a donde darse a conocer porque ahora lo que hacen es cobrarles para poder ponerles la canción al aire y que músico tiene plata para pagarle un emisor de radio ninguno pero tenemos el derecho de que la música nacional suene en la radio solo 3 de cada 100 canciones son costarricenses de lo que suena al aire eso es una vergüenza es una vergüenza medios públicos de servicio público que nos hablen de prevención de desastres que nos hablen de salud que cuando vienen las elecciones municipales conozcamos quienes son los candidatos a la muni porque solo los conocemos por un póster ahí en el pueblo necesitamos medios que generen esos debates la asignación de frecuencias bueno el 50% de las frecuencias se le dejan a los medios comerciales la mitad del espectro no le quitamos ninguna frecuencia a nadie que esté de derecho 30% para emisoras comunitarias y 20% para medios de servicio público emisoras comunitarias y culturales deben ser personas jurídicas debidamente constituidas y pues ahí tienen los diferentes tipos de asociaciones que pueden tenerlas también hay que gestionar el dividendo digital ahora que vamos hacia la digitalización de la radio y la televisión donde hoy cabe un canal pueden caber de 2 a 7 canales dependiendo de la forma en que se digitalice entonces si ahora una empresa por ejemplo como repete el maneja 15 frecuencias de televisión significa que ahora va a tener 15 por la cantidad de medios que caben cada uno o sea 15 por 7 verdad o que va a pasar con eso o lo van a o van a usar esas frecuencias para transmitir telefonía celular y hacer otro negocio paralelo con frecuencias que deberían ser para informarnos tal como está pasando con la empresa Happy ahora que está alquilando una frecuencia de televisión y lleva años en juicio y no pasa nada verdad entonces debemos generar legislación para controlar esto verdad y el estado además apoya a las emisoras comunitarias porque parte de la plata que se recoge en los medios comerciales que se cobra como canon de uso del espectro que eso se cobra en Estados Unidos se cobra en Inglaterra se cobra en Europa en todo lado se cobra solo aquí no entonces cuando se cobre eso parte de eso va para emisoras comunitarias y públicas se apoya al ICER para que las emisoras de radio de la 88.3 que están en las comunidades finalmente tengan la capacitación que tienen que tener y sean reconocidas como medios comunitarios ahora en realidad están como en un limbo pues se dice que son culturales pero tampoco están definidos como culturales entonces no hay una regulación de que de verdad esas emisoras estén respondiendo a la comunidad y si la comunidad no siente que esas emisoras responden a sus intereses no tiene como actuar legalmente para pedir que sí lo haga verdad este y bueno se definen temas para ah bueno reasignación parcial o compartida de frecuencias por ejemplo si el canal 43 que ahora no transmite nada solo funciona en San José bueno ahí en San Carlos se lo podemos dar a alguien más ¿no? sería lo lógico ahora eso no se puede hacer o se hace solo cuando el dueño le da la gana compartir el pedacito que le sobra pero eso no debería ser una decisión del concesionario de la frecuencia debería ser una cosa que se da porque sí ¿verdad? cuotas de producción nacional tiene que haber según la propuesta de ley nuestra un 40% de producción nacional ahora eso viene de un solo sopetón no porque al inicio no vamos a tener ese 40% pero a lo largo del tiempo la idea es llegar a esa meta y eso lo define el consejo de la radio difusión basado en estudios ¿verdad? ¿por qué oímos reggaetón en Costa Rica? porque en Panamá decidieron que iban a respaldar el reggaetón hace como 20 años y Panamá está orgullosa de su reggaetón y lo apoyó y lo hizo una industria multimillonaria en la cual participan un montón de artistas panameños que se ganan su vida con eso ¿qué pasaría si en Costa Rica decidiéramos apoyar la música nacional? probablemente algo parecido probablemente más bien nuestra música sería escuchada y sería referente en muchos otros países pero si no hay apoyo que es lo que hay ahora eso nunca va a suceder ¿verdad? bueno el 40% de producción nacional ahí se hace la distribución de los recursos que genere el CANU vean que mucho de eso va a la SUTEL y al MISIT para que regulen el espectro para que hagan estudios y determinen si se está usando bien o mal eso ahora prácticamente no sucede ¿verdad? y incluso esos estudios en el gobierno pasado aclaro el gobierno pasado eran todos declarados confidenciales o sea ¿cómo puede ser que el uso de un recurso público sea declarado confidencial? eso es inadmisible ¿verdad? tiene que haber criterios de reasignación de frecuencias procedimientos de concurso público claros ninguna emisora de radio o televisión en la historia de Costa Rica se ha otorgado tras un concurso público ninguna por ende todas han sido asignadas a dedo del gobierno de turno lo que pasa es que ocurrió en 1945 75 60 y tanto entonces ya no nadie se acuerda ¿verdad? pero así fueron asignadas todas las frecuencias de radio y televisión de este país eso tiene que cambiar ¿verdad? y bueno se definen las competencias de cada órgano y pues póngale la firma la estamos haciendo por iniciativa popular no queremos que esté vinculada a ningún partido político queremos que sea la gente la que ponga este tema en discusión y que ponga la ley en la asamblea legislativa y que luego la vayamos a defender ahí ¿verdad? entonces ocupamos 157 mil firmas estimamos ya andar por alrededor de las 20 mil pero ocupamos muchísima articulación muchísimo apoyo de movimientos organizados de estudiantes de asociaciones de desarrollo porque al final esto es un tema de todos y todas o sea si queremos tener medios de comunicación distintos luego también como sociedad debemos estar preparados e informados para tomarnos ese derecho ¿verdad? entonces por eso queríamos conversar con ustedes andar por todas partes discutiendo este tema y ojalá que nos puedan apoyar ojalá también Mauricio que está acá pues aunque hemos hablado y de las diferencias y todo que hay de pensamiento entre algunos detalles de la ley y el pensar del gobierno pues ojalá en algún momento nos puedan respaldar también la iniciativa de parte del gobierno el lunes estuve el lunes pasado en una reunión que estaba el señor ministro de viceministro de telecomunicaciones y me dijo una cosa muy preocupante que él esperaba si acaso tener una ley en tres años no sé si es cierto pero eso fue lo que me dijo y si ese es el plazo digamos del gobierno para tener una ley significa que eso le tocará al gobierno que sigue ¿verdad? entonces pues es una preocupación que tenemos y bueno si eso es lo que va a durar crearse una nueva ley bueno apoyemos la que ya está ¿verdad? ya está hecha y empecemos a debatir como gente seria eso es lo que le pedimos especialmente a las cámaras somos personas tratémonos como personas respetémonos como personas y como profesionales y dejemos de hablar de fantasmas y hablemos de datos si tienen que rebatir algo rebatan el artículo tal digan que tal cosa está mal redactada pero no empiecen a inventar cuentos de fantasmas y duendes ¿verdad? y a ustedes si nos quieren apoyar póngale la firma estamos pues queriendo hacer un cambio de verdad en Costa Rica en favor de la gente muchas gracias bueno muchas gracias también a a Sebastián le recuerdo también ahorita vamos a tener un espacio para preguntas así que manténgalas ahí y ahorita después de la última exposición vamos a estar aquí también con ellos con los tres expositores para que usted pueda hacer sus preguntas le vamos a dar un pequeño espacio para eso ahora también le vamos a presentar él es al ministro de comunicación el señor Mauricio Herrera así que lo escuchamos bueno es un gusto estar con ustedes hace pocos meses yo también estaba en la universidad en la UCR dirigiendo el seminario de la universidad creo que ah perdón mejor donde dirigía el seminario de la universidad y también estaba pues dando clases como profesor en la escuela de comunicación de la universidad de Costa Rica nada más estoy buscando un apunte que tenía ahí pendiente esencialmente un segundito a ver aquí sí ustedes ustedes entenderán que este es un tema políticamente explosivo yo comencé hace exactamente tres meses en esta posición ya he probado un poquitito el ácido de lo que significa estar en una función pública que es bien particular desde hace poco venía del ámbito académico y profesional entonces hay que ser muy cuidadoso y cauteloso con las palabras y como se usa por cualquier lado puede saltar un incendio que además puede terminar afectando todo el proceso entonces voy a ser muy cauto para conversar en este espacio y básicamente me interesa informarles qué es lo que estamos haciendo al respecto cómo estamos viendo el tema y por dónde vamos en primer lugar digamos hay un diagnóstico que han estado elaborando una serie de instituciones es un diagnóstico correcto técnicamente fundamentado que viene de la propia Contraloría de la propia SUTEL y en el tema de radio y televisión esencialmente se llegó a un punto en donde no se puede patear la bola más para adelante hay que resolver y le toca a este gobierno resolver y hay que resolverlo en un marco en donde en primer lugar vamos a procurar que no se cree ni que se incentive la polarización no queremos que haya polarización en ese tema y queremos que haya una serie de acuerdos entre los sectores aunque parezca difícil para intentar resolver una situación objetiva que tenemos al frente ¿qué es lo que ocurre? en primer lugar en el 2017 el país decidió que al final de 2017 me parece que está para noviembre viene el apagón analógico ¿qué significa eso? que todas las televisoras dejan de transmitir como lo están haciendo ahora y se pasa todo esto a la digitalización del espectro radioeléctrico que esencialmente hace un uso más eficiente del espacio lo que en estos momentos para ejemplificarlo muy rápidamente el espacio que se requiere en estos momentos para transmitir una señal de televisión que son 6 megahercios para un solo canal en un formato digital se requiere solamente un megahercio entonces se multiplica la cantidad de posibilidades que hay allí y también se multiplica la posibilidad de espacios para que nuevos actores participen o que los actores que ya están amplifiquen su espacio ¿qué es lo que no se querría que ocurriera? que no haya una legislación a tiempo y que simplemente se reproduzca en el espectro en el dividendo digital que es como se llama lo que ya tenemos en el espectro analógico ¿qué significa eso? una multiplicación por 6 de la concentración que ya hay y es una concentración de la que se puede hablar en términos empíricos estrictos hay muchísima información que confirma de manera absolutamente factual que hay un fenómeno de concentración en el país importante especialmente en televisión ¿qué hemos venido haciendo en este gobierno especialmente digamos desde el momento que lo asumí yo es intentar descontaminar la discusión y ponerla en el marco adecuado no en un marco de confrontación y de insultos y de que si ustedes son chavistas o que si ustedes son empresarios comen niños ponerlo bajar los datos bajar a cuáles son las realidades las necesidades e intentar avanzar por allí en primer lugar ¿qué implica esto? bueno enmarcar esta discusión donde tiene que estar realmente que es una discusión acerca de libertad de expresión y de democracia ¿qué significa eso? bueno que nosotros juntos esta no es la única ley que tenemos que impulsar tenemos que impulsar también un conjunto de leyes en temas de libertad de expresión que son hay una ley de acceso a información pública que se está se está ya está ya hay un redactor hay un borrador se está terminando de afinar para que pronto sea presentada ante la asamblea legislativa una ley que lo que busca es implantar una cultura de transparencia en todo el sector público que la ciudadanía pueda acceder de manera más fácil y rápida a la información en manos del estado que se establezca al principio que esencialmente toda la información es pública toda la información en manos del estado es pública excepto algunas excepciones muy muy calificadas que son además reconocidas por los parámetros y los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y en general cualquier instrumento de derechos humanos en el mundo que son básicamente lo relacionado con lo que son secretos de estado con seguridad pública y con información que afecte la intimidad de las personas y además todo aquello que sea para proteger la para proteger la infancia son las únicas restricciones que son reconocidas en un marco internacional de en adelante todo lo demás es absolutamente público entonces se quiere implantar además una cultura de transparencia para que la gente no solamente deba recurrir a la sala constitucional cuando le niega información sino que pueda haber un proceso más expedito dentro de las instituciones esa es una otra ley que se está impulsando en este marco es una ley de prensa que básicamente procura hacer unas modificaciones al código penal para que la ciudadanía no solamente los periodistas sino todos los ciudadanos y ciudadanas haya menos posibilidades de que sean condenados penalmente en el caso de que haga una denuncia de interés público de buena fe entonces hay que hacer algunos ajustes en el código penal para avanzar en esa dirección en mi opinión se debería despenalizar en absoluto pero el país digamos hay sectores que no creen que sea oportuno despenalizar por completo y pasar esas sanciones al ámbito civil porque consideran que eso que la sociedad podría quedar desprotegida frente al poder de los medios de comunicación y su capacidad de difamar etcétera etcétera pero bueno es una discusión que se va a plantear en esos términos y la otra es una ley de publicidad oficial que lo que busca es que haya parámetros claros para la distribución de la pauta de las instituciones del Estado el Estado tiene una cantidad importante de recursos para pautar publicidad cuñas y demás que no se habla de propaganda ni mucho más sino son tan simples como las campañas de por ejemplo en contra del dengue del Ministerio de Salud o las campañas de la caja para promover un determinado servicio o las campañas del mag es decir todo eso cuando los medios cuando las instituciones lo pautan eso tiene un costo y para algunos medios eso es un aporte importante en todo caso lo que se procura es que ese presupuesto del Estado para publicidad no sea usado como premio o castigo para quien hable bien o mal del gobierno que eso ha ocurrido en otros países de manera muy clara sino que existe una serie de parámetros y que además se reserve un porcentaje de esa pauta para distribuirlo entre medios alternativos medios que están surgiendo pequeñas y medianas empresas de comunicación en distintas partes del país más allá de los medios tradicionales que haya un porcentaje para eso todo esto está en el marco y lo que está planteando el gobierno está en el marco estricto de la relatoria especial de libertad de expresión de la OEA la relatoria en donde yo trabajé casi tres años tiene una serie de estándares muy técnicos jurídicos acerca de de cómo es que se debe promover y la libertad de expresión y los mecanismos para defenderla lo que estamos planteando aquí desde el gobierno es simplemente sujetarnos a la agenda de libertad de expresión de la OEA ni más ni menos son los mismos estándares con los que la OEA ha cuestionado al gobierno hondureño o al gobierno mexicano y son los mismos estándares con los que la OEA ha cuestionado al gobierno venezolano o al ecuatoriano es decir que va se han aplicado los mismos estándares en cualquier ámbito del espectro ideológico de los gobiernos latinoamericanos y nosotros tenemos una oportunidad muy interesante de aplicar casi que los estándares en distintos ámbitos desde lo que es la protección y la integridad y la protección de la independencia de los medios de comunicación hasta lo que es buscar medidas que permitan una mayor participación y desconcentración del uso del espectro por ejemplo específicamente en el tema de radio y televisión sin necesidad y sin deseo de entrar a hablar del fondo porque además eso está todavía bastante verde después de lo que ocurrió con el descalabro que hubo con el proyecto de radio y televisión que se había presentado en febrero pasado eso básicamente se eliminó por completo y volvimos bueno volvimos digo yo vuelvo el gobierno yo estoy entrando en esto nuevo si me hubiera pasado por allí pero se volvió a la mesa de diseño y entonces en primer lugar estamos trabajando sobre algunos principios básicos es decir que es lo que debería buscar el gobierno para ante la realidad y la necesidad de que es imprescindible una nueva ley de radio y televisión en primer lugar tres principios básicos que nos interesa proteger uno es que la ley que la legislación que tenga Costa Rica permita una adaptación natural y fluida de los actores de comunicación a las nuevas tecnologías pero no pensando ahora o en los próximos dos, tres o cinco años sino pensando a cincuenta años plazo si tiene que ser una legislación que sea donde todos se puedan adaptar fácilmente así sea que estemos hablando de este televisión digital o que estemos hablando de televisión holográfica tridimensional ¿verdad? este y que permita que permitan esas transiciones de manera fluida en segundo lugar que dé seguridad jurídica a los actores ya existentes eso implica digamos es decir el gobierno no tiene ningún interés en cerrar emisoras ni en quitar frecuencias no tiene ningún interés en buscar lo que en otros países se ha llamado la hegemonía comunicacional que es que de parte de los gobiernos se intenta contrarrestar la hegemonía de las empresas privadas mediante una contrahegemonía estatal no hay ningún interés en eso además sería en un país donde digamos el sistema electoral democrático está tan consolidado y donde la alternabilidad es lo normal sería muy estúpido de parte de un gobierno intentar procurar la hegemonía comunicacional de parte del Estado de un determinado gobierno a sabiendas que es posible que en cuatro o ocho años salga del poder dentro de un proceso absolutamente normal entonces esto evidentemente lo que buscamos es mayores protecciones para la ciudadanía en general para poder ejercer y vivir la democracia eso como un segundo aspecto digamos lo que es la seguridad jurídica de los actores que ya están es decir a nadie no se pretende quitarle emisoras a nadie si están funcionando dentro de la legalidad y tampoco imponer la creación o un bloque comunicacional de parte del Estado y en tercer lugar se pretende que esta nueva ley abra espacios y demás oportunidades para una mayor participación de todos los sectores de la sociedad en el espectro radioeléctrico y eso implica pues hacer una serie de salvaguardas una serie dar una serie de garantías y de condiciones para que muchos otros sectores que hoy no están siendo representados en el discurso público puedan hacerlo y que pueda haber mecanismos digamos incluso como lo pide la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA que haya mecanismos de reserva de frecuencias de tal manera que un determinado porcentaje del espectro pueda ser asignado a grupos digamos cooperativas asociaciones de desarrollo comunal municipalidades etcétera grupos organizados que se propongan y propongan una propuesta y puedan participar del debate público la Relatoría de Libertad de Expresión ha dicho que la concentración mediática impide se convierte casi en un sinónimo de censura porque de hecho hay amplios sectores de la población que no pueden expresarse no pueden manifestarse entonces ese es otro principio que se busca pensando en que pensando en que haya lo que se ha dado a llamar un ecosistema mediático lo más diverso posible así como ocurre en la biología así como ocurre en los arrecifes que hay peces de todos los colores tamaños y sabores también así como un ecosistema vital vigoroso hay animales grandes hay animales pequeños de distintos colores así también en una democracia tiene que haber una enorme diversidad para que la democracia sea mucho más participativa e incluso para que haya mayores sistemas de frenos y contrapesos para que en aquellos momentos álgidos de decisión nacional haya múltiples voces que puedan confrontarse y contrarrestarse entre sí e incluso hay en un nuevo documento que acaba de presentar recientemente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dice lo siguiente déjenme solo un segundo dice como se ha señalado el desarrollo tecnológico ofrece una oportunidad fundamental para garantizar acceso a las frecuencias a personas o sectores generalmente marginados o excluidos como ha sido advertido por los y la Relatora de Libertad de Expresión de distintos organismos alrededor del mundo si no se planifica y gestiona adecuadamente la transición digital se podría exacerbar el riesgo de que se produzca una concentración indebida de la propiedad y el control de los medios de radio y televisión en ese sentido el desafío en estos tiempos y en el futuro inmediato es convertir la actual desigualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una oportunidad digital para todos y todas para ello como se verá a continuación en el proceso de transición a la televisión digital los estados deberían observar la necesidad de garantizar uno el incremento de la diversidad de medios televisivos y promoción de nuevos operadores dos la pluralidad y diversidad de los contenidos tres el reconocimiento de tres sectores de la televisión digital el comercial el público y el comunitario y cuarto el fomento de la pluralidad y la diversidad con la regulación de la concentración en el control y la propiedad de medios esto viene de no es solo de la relatoría de libertad de expresión de la OEA este es un documento conjunto de esa relatoría del relator de Naciones Unidas de la relatora del sistema europeo de derechos humanos y de la relatora del sistema africano de derechos humanos es decir aquí nadie puede hablar de chavismos ni mucho menos es son instancias en estos momentos de doctrina de derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos entonces ¿cuál es la posición de gobierno? la posición de gobierno no se separa un milímetro de la doctrina y los estándares internacionales en derechos humanos y por ahí vamos ahora eso va a tener que presentarse de manera armónica con los intereses legítimos del sector empresarial y también es una una posición de gobierno procurar impulsar políticas de radio y televisión donde se pueda fortalecer y se pueda profundizar digamos el papel en el debate público que tienen los medios ya existentes e incluso promover políticas que les permitan tener una mayor solidez económica si fuera necesario para especialmente para las pequeñas y medianas empresas nacionales en estos ámbitos de ahí que digamos la propuesta de gobierno de ninguna manera va a plantearse la desaparición o la persecución o el cierre de algunos medios o retirar frecuencias ni mucho menos más bien vamos por todo lo contrario por abrir más espacios para que más actores participen y pueden ser más actores privados más actores municipales comunitarios y por qué no incluso alguna otra uso de espectro pues para que medios organizaciones comunales puedan participar y por supuesto también el fortalecimiento vigorizamiento de si se puede hablar así de los medios estatales ya existentes en lo inmediato que queremos que ocurra y bueno esto se los adelanto yo no lo he hablado con los compañeros pero se los adelanto nosotros a la vez hemos venido teniendo una serie de reuniones con distintos embajadores porque el tema de regulación del espectro de diversidad y mayor participación en el espectro radioeléctrico no es un tema que se haya inventado en Sudamérica en los últimos 10 años es un asunto que ya en Estados Unidos Canadá en Europa Australia está desarrollado hace 60 años y donde en esos países ya se ha pasado por esta discusión y ya existen regulaciones y existen definiciones del canon que se debe pagar y demás y Suiza no se ha convertido en territorio chavista tampoco Francia ni Canadá y mucho menos Estados Unidos en todos esos países hay hay regulaciones muy interesantes y vigorosas en esos temas entonces nos interesa convocar a un a un encuentro nacional en donde podamos sentarnos a la mesa y respetuosamente todos los sectores y decirnos y compartir la información que tenemos que Sebastián pueda compartir con total tranquilidad la información que tiene con los sectores empresariales y los sectores empresariales van a poder mostrarle a la sociedad civil y a las universidades también cuál es la información que tienen y discutirlo en un marco de respeto y en un marco de apertura y nos interesa que ese debate sea introducido por las experiencias esencialmente que ha ocurrido de manera ejemplar en el caso de Canadá de Estados Unidos de Francia y de Suiza donde ya todo esto se ha hablado y se ha discutido y nos interesa también claro matar fantasmas verdad es decir este que nos hablemos con franqueza y que incluso podamos reconocer los intereses legítimos que tiene cada uno de los sectores desde los sectores de la sociedad civil hasta los sectores empresariales que por supuesto vamos a ver si yo tuviera una frecuencia si mi familia tuviera una frecuencia de radio desde hace 50 años y yo digamos hemos impulsado una una empresa que ha crecido durante todo este tiempo yo me sentiría muy preocupado si alguien me plantea o sugiere la posibilidad de que yo voy a perder esa frecuencia en el futuro inmediato sin que haya ninguna por supuesto que eso es uno puede reconocer que hay una preocupación legítima el asunto el asunto es como ponemos esa preocupación en un marco de discusión de un conjunto de ideas y además de respeto y de profundización de la democracia donde todos podamos entender además que es importante la mayor participación de toda la sociedad en el debate público entonces un poco por allí va la discusión yo en estas semanas he estado hablando con un sector y con otro por aparte ya convocamos tuvimos una actividad muy interesante con el relator de libertad de expresión que vino nos dio una conferencia y yo creo que fue la primera oportunidad donde los sectores los diversos sectores estaban sentados escuchando a un mismo expositor y se dio un debate interesante allí y de allí surgió la iniciativa de parte incluso de los empresarios de formar o hacer algún tipo de actividad conjunta para matar fantasmas yo estoy encantado estoy seguro también que la gente de las universidades y de la red mica van a estar encantados de ir a una actividad en este sentido pronto esperaríamos que fuera en el transcurso de septiembre y claro esa se pretendería que fuera como el punto de arranque de una discusión a mayor profundidad y el proceso de redacción de una propuesta de ley de radio y televisión desde el gobierno y bueno como estaba pasando anteriormente van los proyectos posibles que vayan de manera paralela también nuestra expectativa sería que ese proyecto estuviera en discusión en la asamblea legislativa en el transcurso del 2016 este y ojalá que se resuelva que se pudiera resolverse muy pronto creemos que todo lo que se gane en buscar el diálogo aclarar dudas y matar fantasmas en este proceso preliminar es ganancia para un proceso posterior de discusión legislativa que definitivamente va a ser muy arduo y donde van a haber un montón de intereses contrapuestos y además hay intereses multimillonarios en esto entonces todo lo que ganemos ahora en intentar puntos de acuerdo nos lo vamos a ganar después en este proceso de discusión eso es básicamente por donde andamos eso es lo que estamos haciendo y les agradezco muchísimo su atención Muchas gracias a los tres expositores ahora sí pasaríamos a una pequeña ronda de preguntas en este caso yo les pediría nuevamente a los expositores que podamos tomar asiento acá y a las personas que tienen alguna pregunta que pasen a este micrófono para escuchar la pregunta a todos y poder también darle respuesta a esas consultas así que vamos a sentarnos y si alguno tiene alguna pregunta entonces que pase el micrófono y para que podamos escuchar la pregunta preguntamos no hay preguntas bonita la uva no hay preguntas bueno yo creo que yo también tengo una pero si quisiera primeramente escuchar yo creo que si hay o no sé si todos estamos tan claros ya del tema y no hay dudas pero quisiéramos también escuchar si alguno tiene alguna consulta tengo varias pero tengo varias pero voy a comenzar con una y si hay tiempo después vemos al de Redmica le voy a preguntar si existen realmente interesados en trabajar las redes de AM y también dice los lugares fuera del GAM tienen la capacidad de desarrollar sus medios de comunicación es decir lugares como en San Carlos yo soy de San Carlos y allá tenemos dos canales y día a día sabemos que pasa pero realmente fuera de aquí está la capacidad y qué tan sensato sería controlar eso porque no sé al menos yo no sé en qué me puede afectar que el medio de comunicación sea aquí de San José y no haya de San Carlos y igual me está comunicando pero tal vez yo no lo siento tanto porque ya en San Carlos hay varios canales entonces eso sería si tal vez vamos a ir respondiéndolas una por una y así siendo muy breves tanto la pregunta como también la respuesta para que podamos abarcar la mayor cantidad de preguntas bueno en este momento en el caso de la AM mucho del tema de por qué la gente no escucha AM en Costa Rica también tiene que ver con el tema de cuál es la oferta de la AM en Costa Rica tenemos el caso de varias emisoras de AM que tienen más audiencia que emisoras de FM no están en el top 10 pero sí tienen audiencia lo que pasa es que necesitamos o sea para poder atraer gente a escuchar AM necesitamos generar buenos contenidos y el problema es que mucho se repite entonces eso tiene que ver mucho con la gestión también que hacemos del espectro de radio en esa banda como el 58% está otorgado para repetir frecuencias de FM por eso no se ha generado un mercado digamos más fuerte en ese sentido pero en general en regiones que están donde la población está muy dispersa la AM es la que les puede brindar mejor cobertura ¿verdad? especialmente en la zona de llanura donde los terrenos son muy quebrados ¿verdad? ese tipo de regiones tendrían mucho mejor cobertura en AM que en FM ¿verdad? lo que pasa es que aquí no se está usando entonces sí sabemos de varias comunidades tenemos el caso de Orotina que están dispuestos a transmitir en la banda que sea necesaria hay un caso en Cañas y hemos hablado con varias comunidades en el país donde sí hay interés pero lo que les han respondido es no hay espacio a pesar de que usted prende un radio pasa todas las emisoras y ninguna funciona ¿verdad? en el caso de San Carlos sí de hecho fui testigo el sábado pasado tuve el enorme gusto de visitar TVN que es un canal excelente ¿verdad? pero bueno ¿qué tanta falta les hace allá en San Carlos? por ejemplo Sonido 101 que era una emisora buenísima que transmitía allá desde San Carlos ahora se llama Radio Disney y adivinen quién es el dueño entonces y así ha pasado con Radio Golfito así pasó con este 167 que era Radio Corovisí y varias emisoras poco a poco han ido muriendo en las regiones especialmente las que están en las bandas más rentables o sea FM han ido muriendo en las regiones y vienen a San José ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la diferencia entre que la sede del canal esté en San Carlos o que esté en San José? de ahí donde está la sede del canal está el interés de las noticias ¿verdad? si un canal está en San José para sacar una noticia en Guanacaste tiene que agarrar la móvil manejar 6 horas llegar a Guanacaste pagarle viáticos a los periodistas entonces ¿cuáles son las noticias que va a sacar desde Guanacaste? las que le sean rentables o sea donde están tirando piedras o donde hay muertos ¿verdad? pero el día a día de las comunidades no lo va a cubrir ¿por qué no? ¿por qué no? porque no tiene recursos porque no quiere por lo que sea ¿verdad? además ¿qué entendimiento tiene una persona que está en San José en una oficina de lo que está pasando en Guanacaste o de lo que está pasando en Ciudad Neyli? ninguno o sea para poder informar bien de lo que está pasando en una comunidad yo tengo que ser parte de esa comunidad tengo que estar en las reuniones de la Asociación de Desarrollo en las reuniones del Consejo de la Muni con las comunidades con las asociaciones de mujeres sabiendo cuáles son las necesidades de la comunidad si no va a pasar lo que pasa muchas veces y la gente de la comunidad lo sabrá muchas veces llega un canal da una noticia y la gente del pueblo dice mira pero eso no se parece en nada a lo que pasa aquí ¿verdad? nos pasó por ejemplo en Barra del Colorado que estuvimos allá cuando estaba el conflicto con Nicaragua hablaban de una gran polarización entre Costa Rica y Nicaragua y toda la gente de Barra del Colorado me decía mira pero si mi esposa es Nica o yo soy Nica y mi papá también y la verdad nos queremos mucho lo que pasa es que como se están agarrando entre Managua y San José ahora nos friegan a nosotros pero ellos no tenían ningún problema con Nicaragua entonces cuando la visión se da desde San José hay muchas tergiversaciones por eso necesitamos que la sede de los noticieros no esté en un solo lugar sino que sea diversa ¿alguien más? ¿con una pregunta? dos preguntas y son muy rápidas y ojalá le voy a pedir a los dos que sean muy puntuales con Sebastián lo primero ¿cuánto tiempo estiman para la recolección de firmas para poder presentar la iniciativa? sé que eso es algo como difícil de decir pero que cualitativamente nos hable de números segundo ustedes saben que tienen la posibilidad de un recurso ante la sala constitucional para tener un derecho de respuesta ante lo que está haciendo Canara si ya lo hicieron o están todavía dormidos y no respondieron digamos a esa situación específica y finalmente una pregunta para don Mauricio a ver si ya existe tangiblemente la posibilidad de una reunión de todos los sectores ustedes esperan tener una ley terminando gobierno yo sé que eso es una respuesta complicadísima pero bueno por lo menos que nos dé expectativas o que nos dé algunas luces al respecto que si esperamos tener una ley antes de que acabe este gobierno es decir la ley tiene que estar en el 2017 me parece que eso es hay una expectativa de que esto esté una ley en este tema en las otras las otras leyes pretendemos presentarlas a la asamblea antes de que acabe este año en los demás temas de libertad de expresión y una ley de radio y televisión debería estar presentada en el transcurso del 2016 después viene todo el tema de la dinámica legislativa que uno nunca sabe pero la meta es que en el próximo año se tiene que estar presentado de hecho ya hay un mandato de la Contraloría que pedía primero que fuera un periodo límite hasta agosto se pidió una prórroga estamos en esa prórroga pero bueno me parece que hay que avanzar despacio como una letra pero si esperamos que en el 2016 esa ley ese proyecto esté presentado después perdón nada más hago una una ampliación cuanto a la pregunta anterior lo que ocurre es que a menudo no tomamos conciencia de los derechos que tenemos hasta que comenzamos a utilizarlos o que vemos que tenemos ese derecho ocurrió con el voto femenino ocurre con el acceso a la información hace 100 años en Costa Rica se preguntaba si las mujeres tenían derecho a votar y ni se lo planteaban seguramente algunas ustedes le preguntan a muchas personas si tienen derecho a saber el salario del alcalde de Santo Domingo y posiblemente van a decir que no cuando por supuesto que tienen ese derecho van a le preguntan a alguien que si tiene que si debería tener el derecho de emitir sus ideas opiniones o gustos abiertamente mediante una emisora o una frecuencia pues tampoco se sabe pero la verdad es que si si tienen que tener ese derecho es parte del foro general público donde podemos expresar nuestras ideas entonces ocurre que si no tenemos conciencia de que tenemos ese derecho se nos hace más difícil visualizarlo visualizarnos ejerciéndolo yo tengo la sensación de que Costa Rica cuando se avanza en este tema porque ustedes saben que en América Latina de hecho en todo el continente los únicos países que no tienen regulado y normado o que exista la categoría de radios comunitarias es en Costa Rica y en Panamá en el resto de países incluso en tiempos de dictadura han estado estos tipos de visoras funcionando Costa Rica con todo lo democrático que se dice que es no existen y existen algunos intentos de radiodifusión pirata por allí pero que que tampoco digamos es que sea sea un fenómeno muy difundido yo tengo la sensación de que con el tema de radios comunitarias si llegara a ocurrir radios comunitarias o si ese término le molesta a alguien podemos llamarle radios municipales o emisoras emprendedoras o como quieran que se llame pero me refiero a ese fenómeno de radiodifusión no lucrativa que se hace con el fin de comunicar lo que ocurre en una comunidad de manera independiente sin injerencias externas tengo la sensación de que si eso llega a crecer y comienzan a haber distintos experimentos va a ocurrir algo así como lo que ha ocurrido con las orquestas del cinema que ahora son las comunidades las que exigen al estado que haga lo posible para instalar una orquesta sinfónica en su comunidad es decir hace 10 años hace 20 años ¿a quién se le hubiera ocurrido que en un precario como la Carpio la gente los niñitos iban a estar pidiendo violines para tocar obras de Mozart y dicen no no eso no es para ustedes eso es para otros chiquitos de otra clase social pues no ahora en el país los sectores los barrios más deprimidos están exigiendo que les lleven su orquesta sinfónica y los chiquillos están tocando y están aprendiendo y demás es decir ya y se ha convertido una necesidad cultural de las comunidades una exigencia de las comunidades yo sospecho que si esto llega a cristalizar va a haber una exigencia de parte de las comunidades el tener su espacio para poder emitir y conocer quiénes son sus músicos quiénes son sus poetas qué es lo que está pasando en su comunidad qué gestión hizo el síndico la semana pasada y lo van a asumir como parte de sus derechos entonces yo creo que todavía no tenemos noción del poder que tienen las propias comunidades y que tendrían teniendo esos espacios gracias vamos a escuchar la respuesta de Sebastián también faltaba y tendríamos espacio para si hay alguna otra pregunta una más muy puntual y una respuesta muy puntual también de los expositores bueno en el caso concreto de la ley participativa de radio y televisión a hoy tenemos más o menos 20 mil firmas por ahí andamos obviamente también nos falta contabilizar un montón de puntos tenemos puntos de recolección en todo el país andamos dando talleres en la romería bueno teníamos datos de que uno de los puntos tuvo como dos mil firmas pero no sabemos los otros todavía pero es impresionante como aún a pesar de la de la campaña de difamación flagrante de Canara pues todavía la gente está apoyando esta iniciativa y esperamos que sean muchos más el tiempo de recolección de firmas pues es una cosa de que tanto se involucren ustedes apoyarnos ¿verdad? o sea se involucre todo mundo a firmar a ojalá llevarse una hoja y dársela a la familia pues nuestro sueño es que esté lo antes posible originalmente habíamos planteado un año para recoger todas las firmas más o menos sería marzo del año entrante pero ojalá el efecto multiplicador de la de la desfachatez de cómo se está queriendo descalificar una iniciativa ciudadana seria responsable y vinculada con los derechos humanos demuestre lo que tiene que quedar muy claro que si hay este nivel de difamación por quien se dice ser defensor de la libertad de expresión y que abiertamente está irrumpiendo uno de los principios básicos de la libertad de expresión para disque defenderla eso lo que está demostrando es que aquí el verdadero interés está en este otro tipo de cosas ya lo solicitamos de hecho tenemos la firma de recibido eso fue como dos o tres días después de que empezó la campaña de difamación y la gran respuesta que hasta ahora nos han dado es que como no se mencionaron personas sino que se mencionó la ley tampoco se mencionó el nombre de la red mica entonces ellos lo hicieron muy cuidadosamente para acomodarse a los espacios en blanco que hay en la legislación y como no difamaron a ninguna persona en particular ellos lo que están alegando es que no cabe el derecho de respuesta pero bueno yo creo que en el fondo valerse de estas falencias en la ley es demostrar que están buscando violentar la libertad de expresión o sea basarse en esquinitas legales para al final no darle el derecho de respuesta a nadie y utilizar los medios de comunicación como un púlpito y no como medios de información también preguntémonos metámonos y veamos cuál es la lista de emisoras que pertenecen a Canara y busquemos de esas emisoras cuántas se dedican a dar espacios de opinión a generar noticieros de calidad y cuántas son emisoras que se dedican a poner música chatarra y a poner DJs a decir vulgaridades al aire o sea comparemos qué tipo de emisoras y qué tanta libertad de expresión dan en su programación eso es algo que debe juzgar cada uno y cada una bueno muchas gracias creo que no había ok también por el tiempo entendemos que ya ustedes ya tienen que ir a otras clases y todo así que vamos a ser muy breves y muy puntuales voy a tratar voy a tratar de ser breves sin embargo es más un comentario también estoy muy interesado en el tema audiovisual debido a que estoy haciendo una tesis aquí en la universidad con respecto a la ley de cine me interesa también la ley de televisión y me interesa muchísimo muchas cosas de las que hablas en este país lastimosamente con una ley no cambio cultura entonces estamos ante muchísima gente que en este país está viendo chatarra en la televisión es chatarra que nos presentan pero no quiere cambiarse no quieren cambiarse a ver canal 13 no quieren cambiarse a ver temas de la actualidad que nos están importando eso es más el comentario después a mí me interesa más que todo el tema de que hay muchísimos profesionales en el área de cine y televisión y de radio que también buscan su espacio en televisión vos comentabas que hay un rubro en la ley que me la voy a leer que hay ustedes exigen un espacio del 40% para la gente en este país para que puedan tener en televisión su comercial o puedan tener su serie de televisión y lo que venga de verdad existe una demanda por parte de los canales actuales por series ticas y de verdad existe una oferta por series ticas porque también me preocupa el hecho de que todo se rige por dinero y si yo voy a poner a una televisión en la zona norte y no tiene los suficientes ingresos para estar en televisión de verdad esa oferta y demanda lo que necesito y de verdad puedo poner esa televisora a funcionar qué pasa si después de un año esa televisora cae porque simplemente no tiene patrocinios lastimosamente esa televisora tiene que comprar micrófonos tiene que pagar salarios nadie tiene su tiempo gratis también me preocupa el hecho de que está bien la ley me parece muy bien porque está acercando un sector y está diciendo bueno no queremos monopolizar esto pero entonces también desde el punto de vista lo que yo te oí me estás diciendo entonces si tenemos esto pero no tenemos oferta entonces es lo que tenemos tenemos un montón de programas tenemos un montón de gente viniendo a Costa Rica acaparando muchísima audiencia pero qué estamos haciendo desde Costa Rica desde el punto de vista profesional le estamos dando al mundo de verdad experiencias o estamos poniendo en el cine Michael Jordan o estamos poniendo ese tipo de películas en el cine pero no estamos dando una respuesta de verdad hacia esos medios que nos permitan competir ante ellos entonces más que todo ese es mi comentario esa es mi pregunta y pues este muchas gracias a ver David ¿qué pasó? ya de la clase se acabó no me matices tanto a ver rapidísimo sobre lo que decís yo creo que existe yo creo que existe mucha audiencia para la producción audiovisual independiente no sé si ustedes se la creen en el colegio de periodistas hemos realizado durante este primer semestre un experimento y fue tratar de hacer un foro para presentar producción independiente y yo estoy muy extrañado porque hemos logrado que el auditorio se llene y que además no sea de los colegiados necesariamente sino de personas fuera de la a ver fuera del gremio inclusive fuera del gremio quiero decir que no son a ver que no pertenecen a la institución sino que son productores audiovisuales independientes que no están colegiados uno dos ha salido cada vez que organizamos las actividades publicitadas en los medios de comunicación por primera vez en la nación como cuatro veces pero además casi media página ustedes saben lo que cuesta media página en la nación y esa difusión ha sido importante entonces lo que quiero decir es que no es solamente una responsabilidad hacia los que están tratando de generar una legislación que además me parece que está muy está bien hecho el esfuerzo sino también es un trabajo mancomunado con quienes hacen producción en este país que hay producción audiovisual muy buena por ejemplo la universidad latina organiza una actividad todos los años la universidad de costa rica estamos tratando de trabajar ahora de manera mancomunada para este año poder lograr algo en octubre a ver posibilidades hay lo que no tenemos es que a ver creer lo que plantea inclusive una investigación reciente de cristian bonilla donde decía que el tico promedio ve combate nada más ahora que eso lo discutimos mucho en clase creo que es una de las cosas hacia las que hay que ir muchachos y muchachas vean no se sientan comprometidos porque yo ya siento yo sé que ustedes tienen otra clase o sea se pueden fumigar y nos quedamos aquí con las personas que tengan que preguntar la educación también tiene un entendible de que ustedes tienen compromisos así que por mí tranquilos yo tengo cara de ogro pero no pasa nada ¿verdad? pueden salir Bayron tenía una pregunta creo y cerramos con Bayron ¿sí? Sí bueno planteas un tema de verdad que es de fondo de esto ¿verdad? este básicamente bueno si no se le ha dado una oportunidad a lo nacional de darse a conocer ¿cómo lo vamos a consumir? ¿cómo vamos a saber que está ahí? ¿verdad? o sea primero tiene que haber una oportunidad y después hay una respuesta el tema de Michael Jordan a mí me parece interesante en varias cosas a pesar del tipo de producción que es que es de humor y todo si trata temas que tienen que ver con la realidad que está viviendo el campo costarricense ¿verdad? aunque las trata de una forma no profunda ni nada pero logró llegar al gran público haciendo preguntas que en la de menos hacía falta que nos hiciéramos ¿verdad? o sea ¿qué tan real es eso de que están llegando grandes bancos a financiar que grandes empresas transnacionales estén comprando todas las fincas y al final la gente que trabaja en el campo termina siendo empleada de la finca que antes era de él ¿verdad? entonces cuidado y no despreciemos las cosas por el género que tienen ¿verdad? ahí se están haciendo preguntas interesantes de una forma muy suave pero se están haciendo y el hecho de que la película más vista en la historia de Costa Rica sea una producción nacional que bueno además eso tiene un motivo ¿por qué? porque tuvo apoyo de Canal 7 durante años ¿verdad? o sea ¿qué pasaría con otras producciones nacionales si también tuvieran el apoyo de los grandes medios de comunicación? entonces a la respuesta de si hay capacidad y si a la gente costarricense le gusta el producto nacional por supuesto que la hay pero por ejemplo es una vergüenza que un grupo como Malpaís que llegó a tener el impacto que tuvo solo haya llegado a sonar en cuatro emisoras o sea si ni un grupo como Malpaís llega a sonar en más de cuatro emisoras significa que el tema no está en la calidad ni en la capacidad del costarricense de producir buenos contenidos el tema está en que a los medios privados no les da la gana no les da la gana porque lo que dicen y tengo una entrevista grabada con el expresidente de Canara don Luis Enrique Ortiz donde lo que dice es a cuenta de que yo voy a poner la canción de un artista nacional si yo cuando pongo un éxito de Chayán yo sé que es un éxito seguro ya está aprobado en cambio el artista nacional no está aprobado y entonces es un riesgo y puedo perder plata entonces no lo pongo ¿verdad? entonces ¿cómo ese artista nacional se va a hacer famoso si no tiene medios a donde hacerse famoso? ¿verdad? entonces tenemos que generar medios comunitarios medios públicos que le permitan hacerse famoso tal como sucede en Australia en Australia desde artistas como Kylie Minogue Men at Work Dire Straits y los grandes grupos digamos que ahora hacen música electrónica alternativa y de todo se dan a conocer a través de los medios comunitarios primero y los medios públicos y luego las emisoras comerciales no les queda otra que ponerlos porque el público lo pide ¿verdad? pero si no tenemos esa diversidad de medios de comunicación nunca se van a dar a conocer y era lo que pasaba en Panamá antes de la cuando todavía estaban bajo el control de Noriega y otra que la industria nacional pues no existía ellos recibían música de afuera apenas ellas empezaron a meterle a la industria nacional pues todos oímos reggaetón nos gusta o no nos gusta el reggaetón para los panameños eso es panameño ellos lo hicieron ellos se lo inventaron ¿verdad? bueno inventémonos algo nosotros algo de calidad demosle espacio a quienes sí lo están haciendo y a grupos la gente que oye trova los rockeros un montón de gente que no tienen emisoras a dónde oír lo de la obligación del 40% se basa y eso lo dice la ley en estudios que además van a estar avalados por el Consejo Nacional de la Radiodifusión y eso y si no se cumple se hace bajo un convenio que ya Costa Rica firmó de intercambio de producciones con Iberoamérica entonces si no se llena con producciones costarricenses hacemos un canje y entonces Colombia pone producciones nuestras y nosotros podemos producciones colombianas y así ¿verdad? de índole cultural y ese tipo de cosas entonces es un convenio que ya está firmado pero que no se cumple entonces vamos a aprovecharlo y eso va a ser paulatino y va a haber investigaciones y siempre va a favorecer que los medios comunitarios existan ¿verdad? o sea nosotros no vamos a poner nada que restrinja que esos medios existan pero si tiene que haber un fomento a la producción nacional y esa es un poco la guía que tenemos va a haber incentivos a la producción nacional con el canon de uso del espectro radioeléctrico y pues siempre va a haber más cosas que pensar ¿verdad? y más cosas que resolver pero ese es el aporte que queremos de todos y todas si está pensado eso ¿verdad? y que se logre de verdad pero bueno además todos los aportes adicionales más ustedes que están en el medio y padeciendo las cosas del medio no nos conviene que sigan cerrando emisoras que contratan a 15 periodistas como Radio Reloj o ADN y cada vez las emisoras que tienen más contenido van cerrando ¿verdad? y a dónde vamos a trabajar cuál va a ser nuestra fuente de empleo como comunicadores si no obligamos a que haya medios de comunicación de calidad simplemente lo que va a haber son DJs poniendo música y para eso está Spotify ocupamos medios de comunicación diferentes bueno queremos agradecerles ¿verdad? a los expositores ¿había una más? ¿Bayron? ok no, no mándese ahí ahora sí sería la última consulta la última pregunta también para entregarles un presente también a los expositores así que lo escuchamos bueno buenas tardes es una pregunta para don Mauricio y nace de una duda ¿verdad? es que día con día escuchamos a medios como Canara ¿verdad? y otros atacando con fuerza a emisoras culturales como lo es el de la Universidad de Costa Rica y defendiendo a capa y espada la ley actual pero el poder técnico con el que estas frecuencias cuentan no es suficiente para contrarrestar los ataques a pesar de que son frecuencias de interés cultural el mismo gobierno no se ha mostrado de una manera contundente porque vemos posiciones de todos lados y no una oficial del gobierno la pregunta es ¿qué está haciendo el gobierno para posicionar su opinión y defender o dar un respaldo a estas emisoras? Muchas gracias dentro del marco de la doctrina y la y la legislación vigente no se puede hacer nada por impedirle a Canara ni mucho menos decir lo que lo que quiere decir Dios guarde el gobierno se meta a intentar contrarrestar de alguna manera o limitar eso si se armaría un un incendio de magnitudes mayúsculas aún más cuando hay quienes quieren colgarle a este gobierno el San Benito de autoritario o secretista o chavista ¿verdad? que está muy lejos de ser la verdad correspondería a los medios aludidos ejercer el derecho de respuesta si se les ha mencionado de manera directa y explícita porque efectivamente la legislación en el tema de derecho de respuesta lo que permite es cuando alguien se le ha aludido de manera directa ejercer ese derecho si lo hacen de la manera como lo han venido haciendo en estos días el aludido no puede ejercer realmente ese derecho porque no se le está mencionando de manera directa eso es un resquicio que hay allí pero bueno es como está la legislación y acerca de la de si el gobierno debe pronunciarse al respecto de de esos temas eso también es una es un vamos a ver en esto hay que diferenciar lo que uno puede considerar y querer individualmente y como profesional de lo que el gobierno puede hacer como como institución y también eso tiene que ser valorado en términos de las discusiones nacionales en los distintos temas y las discusiones nacionales están por venir a menudo en muchos momentos se considera que no es oportuno políticamente ni estratégicamente ir a buscar una confrontación con algunas de estos grupos porque puede terminar convirtiéndose en un o abonando a una polarización que en estos momentos al gobierno no le interesa estimular de ninguna forma viene una discusión nacional muy seria durante el 2016 acerca de esos temas vamos a procurar que la polarización sea la mínima pero más allá de eso estamos conscientes de que va a ser una discusión turbulenta por decirlo menos que ya la fue hace poco por algunos elementos que había allí en la legislación entonces hay algunos elementos de carácter político que se deben considerar antes de hacer una intervención en cualquiera de esos ámbitos aún más en un en una atmósfera en un contexto en el que cualquier salida del gobierno criticando cuestionando ya no sólo a un medio de comunicación sino criticando cuestionando el mal ejercicio del periodismo verdad es considerada como intimidación persecución etcétera etcétera se nos cuelgan como 20 sanbenitos por hacer algo algo de eso incluso por pequeñas intervenciones en redes sociales se lo pongo en el caso mío personal que a veces he cuestionado mal ejercicio periodístico como cuestionaría un médico a otro que no se pone guantes para hacer una cirugía uno puede cuestionar algún mal ejercicio básico por la ruptura de un estándar fundamental de trabajo y eso basta para que por el solo hecho de ser gobierno se nos endilgue una serie de epítetos muy gruesos y que se nos ponga como censores o persecutores etcétera que está absolutamente lejano a nuestros intereses y a nuestros deseos entonces allí lo que buscamos es en algún momento actuar en casos de situaciones muy calificadas pero cuando son discusiones entre actores independientes del debate público hasta el momento hemos preferido no intervenir en el tanto las partes están ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de expresión aunque no nos guste pero es el derecho legítimo al ejercicio del derecho bueno de esta manera también les agradecemos queremos darle un presente a cada uno de nuestros invitados también al ministro por venir acá y todos sabemos que fue un poco complicado llegar también a Sebastián muchas gracias por acompañarnos y también a Mauricio Mora por estar acá les agradecemos es un presente del perdón perdón Marlon Mora perdón por estar acá sí de verdad gracias por quedarse y bueno aquí les hemos presentado los expositores le han presentado más o menos cómo está el panorama y ya al estilo Marlon Mora ustedes son los que deciden qué poner en redes sociales y si sí a la ley o no al chavismo hashtag no al chavismo o hashtag sea la ley diría Marlon Mora yo solo haría una solicitud delicada digamos vamos a ver yo puedo tener mis propias convicciones y las tengo y demás ellos saben de dónde vengo yo y tal pero a mí no me haría ningún bien ni al impulso de esos proyectos el que alguien polga de alguna manera que haya mal interpretado que yo por estar aquí estoy dando un apoyo a la ley participativa eso no le haría bien a la ley participativa ni a los compañeros ni a mí ni al impulso de esas propuestas yo estuve aquí exponiendo lo que el gobierno ha venido haciendo en esta materia de manera independiente y totalmente al margen de lo que ha venido haciendo la red mica y de lo que ha sido la ley participativa de radio y televisión nada más lo aclaro por si por si las moscas gracias no totalmente entendible pero de verdad les agradecemos por estar acá a Marlon a Sebastián y también a don Mauricio muchas gracias y les recordamos también visiten la página de la FEUNA para que vean todas las actividades que tenemos ahora que hablaron de Malpaís Malpaís Sierra Semana U también así que muchas gracias por ahí anda la hoja de firma si alguno quisiera firmar ah bueno ya firmaron genial mil gracias y si se quieren llevar hojas o lo que sea estamos abiertos mil gracias y yo y yo y yo y yo y yo Gracias. 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 Gracias.